Soy Manu Yáñez, soy crítico y periodista de cine y trabajo sobre todo para las publicaciones fotogramas, el Diario Ara en Cataluña, también para una web argentina que se llama Otros Cines y también colaboro con una revista norteamericana que se llama Film Comment. Y también doy clases en SCAC, en la escuela catalana de cine y también en una escuela más pequeñita que hay en Barcelona que se llama La Casa del Cine, que allí doy más clases estrictamente de crítica de cine. Mi ámbito de trabajo ha sido el nuevo cine chileno, que es un conjunto de películas que más o menos están situadas entre mediados de la década pasada y el momento actual. En principio, los críticos que han estudiado este cine más a fondo dicen que el Festival de Cine de Valdivia, la edición de 2005 de ese festival, fue como el punto de partida de este nuevo cine chileno. Y más que nada me he dedicado a rastrear un poco los nexos que podrían unir a estas películas, que en realidad también son muy diversas, pero digamos que las líneas centrales que he encontrado atañen, por ejemplo, al abordaje o al trabajo con el realismo cinematográfico en diferentes versiones. Esa sería una línea. Después hay una serie de temas que más o menos se van repitiendo a lo largo de las películas. Los principales serían, por ejemplo, un trabajo en torno a la marginalidad. Otra sería un trabajo bastante peculiar con la idea de la memoria histórica. Un trabajo muy poco directo, digamos, más alusivo que didáctico. Y después, la tercera línea sería un trabajo con el paisaje, tanto urbano como rural. Y después también comentaría algunas cuestiones que atañen al contexto industrial, político y social en el que ha surgido este cine. Entonces, todas estas ideas que voy a ir trabajando en la sesión confluyen o se reúnen en torno a un concepto bastante interesante que ha planteado una crítica chilena bastante joven, se llama Carolina Urrutia, que ha escrito un libro bastante interesante centrado sobre el nuevo cine chileno y el título del libro es Un cine centrífugo. Entonces, ella plantea que todo este cine chileno podría reunirse en torno a esta idea de lo centrífugo, lo centrífugo como algo que escapa del centro, se dirige hacia los márgenes. Y esta idea de lo centrífugo es interesante porque es bastante polisémica, tiene bastantes sentidos. Podemos encontrarle un sentido plástico, como las películas buscan mucho lo que está fuera del plano, trabajan mucho con el fuera de campo. También, por ejemplo, a nivel narrativo, son películas que son muy reticentes a trabajar en torno a un centro y, más que nada, trabajan con la idea del vagabundeo, con la idea de buscar en los márgenes del relato, con la idea de no trabajar con una columna vertebral o un centro narrativo estable. Y también, la idea de lo centrífugo se podría aplicar casi a lo industrial, como son películas que, de partida, al no trabajar con códigos demasiado populares, códigos lingüísticos, cinematográficos demasiado populares, o mainstream, ya se sitúan un poco en los márgenes de la industria. Digamos, es importante decir que esta sesión que dedicaremos al nuevo cine chileno habla de un cine chileno, no de todo el cine chileno, y de un cine chileno que se sitúa más bien en los márgenes y que, por ejemplo, en cierta manera, en algún momento ha tenido dificultad para conectar con el gran público. Hay directores. Es interesante también como ciertas pautas de este cine más bien marginal ha terminado contaminando a algunos directores que tienen una vocación más popular. Eso también lo veremos en algún ejemplo en la sesión. Digamos que el nuevo cine chileno, en cierta medida, ha asentado o ha consolidado su personalidad también en base a la ruptura con cierto cine anterior. Sobre todo un cine de los noventa, un cine de la transición democrática más didáctico. Y en ese cine, por ejemplo, tuvo una presencia Ricardo Larraín, el otro Larraín. Pero digamos que el nuevo cine chileno rompe con esas pautas de un cine más didático, más discursivo, más de tema, y aborda, por ejemplo, el concepto de la memoria desde una perspectiva más, yo la describiría como más alusiva, más indirecta. Y el mejor ejemplo es la primera película de Pablo Larraín, Tony Manero, donde es la historia de un tipo, es un enfermo mental, es un psicópata, que está obsesionado con la figura de Tony Manero, el personaje de Fiebre de Sábado Noche, y su única obsesión es cómo transformarse en ese personaje. Y digamos que muy en el fondo, en el trasfondo de la película, puedes intuir todo el conflicto y la persecución y la falta de libertades provocadas por la dictadura chilena. Pero digamos que eso está en el trasfondo. Y todo el concepto de la memoria histórica se trabaja más a través de los ambientes, de las texturas, de la imagen, y no tanto del discurso o del discurso narrativo central de la película. Es verdad que la evolución de Pablo Larraín como cineasta ha ido dibujando un paisaje cada vez más explícito. Cada vez el tema político ha ido tomando una presencia más central en su cine. Y su última película estaba ambientada en el plebiscito que llevó al final de la dictadura militar. Pero aún así, curiosamente, esta última película, que se llama No, y que habla del plebiscito, termina en el fondo utilizando el plebiscito para hablar también de otra cuestión. No tanto estrictamente de ese momento histórico concreto y de esa transición a la democracia como tal, sino, y yo creo que a Larraín le interesa utilizar ese momento histórico para hablar de algo, de un recorrido político y social, socioeconómico mayor, que es el camino hacia el neoliberalismo. Y entonces es una película muy irónica y hasta cierto punto te puede generar ciertos conflictos la película porque de alguna manera te está diciendo que ese salto a la democracia se ganó utilizando las armas y sobre todo utilizando el lenguaje del neocapitalismo, el lenguaje del marketing, sobre todo. Y entonces está claro que a Larraín le interesa abordar esa memoria histórica pero sobre todo le interesa también hablar del presente. Y entonces en ese punto yo creo que se distancia por ejemplo de Patricio Guzmán que su imaginario sigue bastante anclado y no lo digo anclado como un término peyorativo pero sigue muy centrado en la memoria como algo del pasado. Y aunque es verdad que su última película Nostalgia de la Luz lleva ese concepto de la memoria a un territorio poético y casi cósmico intemporal digamos pero tengo la sensación que su anclaje su imaginario sigue anclado a un periodo muy concreto que es el de la unidad popular y la dictadura y las heridas de ese periodo. Mientras que pienso que Pablo Larraín que es el director del nuevo cine chileno que ha abordado la memoria histórica de una manera más directa de una manera muy indirecta le interesa más abordar todo ese universo desde una perspectiva más contemporánea. Es verdad que su cine por ejemplo podría conectar con algunas pautas globales del nuevo cine chileno en cómo ciertas ciertos retratos sociales está como en la periferia del relato. Digamos por ejemplo tú ves Soy mucho mejor que vos o Te creís la más linda su primera peli y está claro que ves un universo marcadamente machista bastante clasista como has dicho tú pero digamos esas cuestiones sociales no son en ningún caso el núcleo de la peli el centro de la película es este viaje entre muy vibrante muy visceral y hasta a cierto punto también alucinado eso se ve más en su primera película que en su segunda en la primera película hay momentos donde ves escenas que se está imaginando el personaje este viaje por una urbe muy agresiva muy hostil y en ese sentido pienso que es un retrato bastante fidedigno del Chile actual pero digamos que como decía los puntos que tiene de retrato social están desperdigados por el relato y no son para nada el centro pero realmente es conflictivo intentar situar su cine porque realmente tiene pocos nexos en común con otros con los otros directores por ejemplo que apuestan por esto que te acabo de contar y que conectan en el sentido de un retrato social pero que queda muy en el margen del relato pero los otros directores que hacen esto no se parecen para nada a Che Sandoval por ejemplo viendo su cine digamos estos otros directores que trabajan estos mismos temas a lo mejor su cine pues puede conectar más con directores como los hermanos los hermanos Dardenne en Bélgica o por ejemplo directores como Pedro Costa o Miguel Gómez en la forma de combinar realidad y ficción mientras que para mí el universo de Che Sandoval por ejemplo conectaría más en un nivel muy primitivo con las primeras películas de Martin Scorsese o con cierto cine independiente norteamericano de los 90 las primeras películas de Kevin Smith entonces digamos que es un satélite un poco libre pero muy apasionante por diferentes cuestiones también como absorbe el lenguaje popular ¿no? 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 ¿no?